Buenas noches a todos es un gusto y un placer estar nuevamente aquí en estos Spine Webinar que sin duda va a ser de mucho provecho para todos los cirujanos que hacen columna tanto por parte de la ortopedia como la neurocirugía y pues sin duda el referente del hospital de la raza pues creo que hay mucha experiencia porque es un hospital de mucha historia y que vamos a hablar sobre un tópico de columna y sobre todo en la parte pediátrica pues el doctor Mauricio Iván Rodríguez Pereira pues experto en neurocirugía pues nos va a hablar sobre este tema tan interesante que es la médula anclada adelante doctor y buenas noches a todos buenas noches doctor muchas gracias por la invitación muchas gracias igual al doctor Antonio Sosa por darme la oportunidad de poder participar en este en este proyecto que está llevando adelante que cada vez está teniendo más arrastre y mayor participación de de cirujanos de columna a lo largo del país y la verdad es que esta iniciativa no solamente está ayudándonos a a formarnos de una mejor manera sino tratar de ser mejores y más completos cirujanos de columna ¿no? entonces en primer lugar los felicito a ambos y y espero poder compartir conocimientos los cuales sean de de ayuda para todos los asistentes y los que vayan a ver la clase ¿no? bienvenido amigo adelante un gustazo tenerte acá con nosotros muchas gracias bueno pues como ya me presentaron soy el doctor Mauricio Iván yo soy neurocirujano y neurocirujano pediatra me formé en el hospital Juárez de México y posteriormente hice la subespecialidad de neurocirugía pediátrica en el hospital infantil de México un tema muy controvertido el cual fue muy común y prácticamente pues operamos semanalmente hasta dos tres casos eran pacientes con médula anclada el cual es un diagnóstico netamente clínico lo vamos a vamos a ver que los estudios de neurofisiología de de imaginología son son de apoyo sin embargo la clínica es un un factor importante y determinante acá y y creo yo que el que el dicho los ojos no ven lo que el cerebro no conoce viene a aplicar muy de manera muy específica este caso no pues definir un poquito la médula se va a tratar el conjunto algunos algunos doctores lo describen como la constelación de síntomas caracterizados por problemas neurológicos ortopédicos urinales intestinales muchas veces se presenta uno muchas veces se presentan varios hicimos ahí vamos a presentar una pequeña estadística del hospital infantil de México en los cuales vamos a ver que aparentemente los urológicos son los más comunes a lo mejor un poquito sesgado por el hecho de que los urológos abordan de muy buena manera los pacientes en esa institución pero sobre todo vamos a ver que pues muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen síntomas síntomas neurológicos y realmente al ver un estudio de imagen simple un estudio de imagen mejor dicho limpio nos comenzamos a angustiarnos y no nos damos cuenta que muchas veces la respuesta está en la clínica del paciente el síndrome de medula anclada va a ser secundaria a la excesiva tensión en la médula espinal está altamente asociado a los disrofismos sobre todo a los disrofismos de tipo oculto el tratamiento quirúrgico va a depender sobre todo de la evolución y del estadio del paciente vamos a ver que mientras más tardado sea el diagnóstico y más tardado sea el tratamiento pues como siempre la evolución del paciente no va a ser tan buena algunos autores sugieren intervención quirúrgica temprana y han demostrado que pues en efecto está asociado a mejores resultados clínicos sin embargo siguen existiendo otras escuelas las cuales aún debaten la necesidad o no del tratamiento quirúrgico la vigilancia el problema es de que muchos de los datos como vamos a ver son necesariamente hechos con estudios invasivos entonces basándonos en la clínica en la clínica en los estudios realmente tenemos que tratar de tomar la mejor decisión para el paciente pues estamos nosotros acostumbrados a ver esta imagen del cono medular que pues en los niños acaba a nivel de L3 L4 y posteriormente ya en adultos a nivel de L1 L2 en la neurulación en el cierre del neuroporo inferior o posterior pues alrededor de la semana del día 12 a 18 se produce este cierre las hojas de lectohermo se van a se van a doblar y van a van a comenzar a proliferar y van a van a ir hasta el día 28 se cierra este neuroporo posteriormente entre el día 28 y 42 hay una progresión de células las cuales van a ir formando van a desarrollar y van a formar las partes que vendrían a hacer el cono medular el filum terminal y la caudequina estas se van a encontrar a nivel sacro y posteriormente posterior del día 42 se va a formar lo que conocemos como ventrículo terminalis o la cisterna lumbar en el cual en una regresión ascendente van a van a ir formando lo que viene a ser la la el cono medular y mientras va regresando va va a ir elongándose la lo que viene a ser el el filum terminal y las raíces y posteriormente el cono medular va a acabar en el nivel que que conocemos entonces es durante esta etapa que se van a producir estas alteraciones las cuales van a producir una 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 tensión excesiva en el cono medular muchas veces este está asociado a una proliferación de fibroblastos de grasa si muchas veces con los estudios histopatológicos siempre se manda un estudio histopatológico el cono medular el mejor dicho el el filum terminal que se secciona y generalmente se reporta una proliferación de fibroblastos o incluso una infiltración grasa hablando un poquito de historia en 1910 Fuchs planteó una hipótesis que él observó que en pacientes que que habían sido operados de una plastía y cierre de mielomeningocele present al realizar una maniobra de flexión ellos presentaban incontinencia urinaria entonces él planteaba que muy probablemente asociado a una cicatriz a nivel del mielo donde se cierra la placoda esta cicatriz podría estar asociada a una tensión excesiva de la médula espinal lo cual ocasionaba disfunción de manera intermitente en este caso vesical 30 años después Lichtenstein propuso que existía una disfunción medular no solamente de la parte urinaria sino también de la parte motora de la parte neurológica de la parte gastrointestinal secundaria adherencias del defecto del tubo neural que se había cerrado en 1953 Garceau propuso que había un síndrome de filo interminal ya que habían pacientes que tenían una espina bífida oculta y que presentaban una serie de síntomas los cuales no tenían una explicación por lo menos por los estudios demostrar por los estudios de imagen de esa época no fue hasta 1976 que Hoffman publicó la primera serie significativa se trataba de 31 pacientes los cuales les hicieron una mielografía y estos tenían engrosados el filo interminal o tenían una implantación baja del cono medular engrosamiento del mismo entonces pues les realizaban una sección del mismo y se observó que en un 60% de los pacientes hubo una mejoría significativa entonces fue quien realizó el primer estudio que demostraba como podemos ver en la imagen un film terminal engrosado y que pues estos pacientes se beneficiaban porque presentaban una serie de síntomas sobre todo urinarios gastrointestinales y motores y que la mejoría posquirúrgica era notable desde el primer momento del posquirúrgico aquí aquí podemos ver una imagen en la cual está el film engrosado pues ahí un poquito antigua la imagen mostrando ahí la la exposición con sedas igual un mielograma en lo cual podemos ver un film terminal netamente engrosado y muchas veces una implantación baja del cono medular a nivel de L4 L5 en este caso los síntomas muchas veces estos síntomas son exacerbados con traumas menores nos llegan a consulta a pacientes que posterior a una caída pequeña a un a un tropiezo a un golpe muchas veces incluso asociado a embarazo al parto o ejercicios intensos comienzan con síntomas de radiculopatía lumbar comienzan con síntomas urológicos otro factor desencadenante viene a ser la curva de crecimiento vamos a ver que entre los 5 a 10 años hay un crecimiento exponencial en la curva de los pacientes los cuales muchas veces esta elongación produce que la tensión excesiva en el cono medular por el film exacerbe los síntomas golpes traumas menores caídas pueden ser el exacerbante y como les digo generalmente cuando llega el paciente presenta una sintomatología muy muy aguda muy alarmante y la imagen no les no les ofrece honor al cuadro la sintomatología va a ser muy amplia vamos a dividir los síntomas en síntomas neurológicos en síntomas motores en síntomas sensitivos en síntomas gastrointestinales los cuales muchas veces no vienen en su conjunto pero siempre hay que estar alerta y tratar de hacer una anamnesis un tanto dirigida porque muchas veces no son de síntomas referidos de primera instancia como por ejemplo la incontinencia urinaria trastornos de hipo o hipermotilidad gastrointestinal incontinencia que manchan de pronto la ropa interior no siempre están presentes estos dos como comentaba vamos a ver que existen algunos síntomas atípicos asociado también se ha visto que sobre todo por la por la por el origen embrionario si está altamente asociada a malformaciones anorectales pacientes que tengan antecedente una cirugía urológica u ortopédica llegamos a ver pacientes que tenían pie quino residivante una dos tres cirugías y y continuaban residivando y sin embargo ya cuando estuvieron el paciente un poquito más arriba encontramos que presenta médula anclada y muchas veces los síntomas se van a exacerbar con el movimiento vamos a ver que entre los signos los cutáneos pues los más clásicos no vamos a se van a presentar nevos hemangiomas un pequeño o un gran penacho de pelos lipomas o incluso senos dermales si el pues el seno dermal como conocemos pues muchas veces igual está asociado también a a quistes dermoides o epidermoides en el sitio del defecto y pues los cuales también pueden estar generando un efecto además importante en la en el en la en el film terminal y condicionando una tensión del mismo en los síntomas ortopédicos vamos a ver que los pacientes pueden presentar pie cabo pie quino está altamente asociado a la escoliosis de hecho por lo menos en el hospital infantil todos los pacientes que son sometidos a cirugía de escoliosis por el servicio de ortopedia pediátrica pasan necesariamente por el servicio de neurocirugía para un desanclaje medular y siempre 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 están documentados la mejoría de los síntomas sobre todo con estudios de urodinamia vamos a ver que pueden presentar acortamiento de una extremidad y también pueden presentar atropias musculares segmentarias en los síntomas urinarios y muchas veces son detectados estos estos cuadros por otros servicios como urología o también nefrología pacientes que presentan reflujo vesicoreteral que presentan hidronefrosis vejía neurogénica son pacientes que que muy probablemente tienen un disrafismo que tienen una clave medular oculto y que se benefician de la cirugía muchas veces pues cuando se les pregunta de manera intencionada a los papás vamos a ver que se advierte que a pesar de que ya no usan pañal el paciente sigue marchando el casoncito si los estudios de urodinamia lamentablemente en nuestro medio muchas veces no están disponibles pero si es mandatorio porque por lo menos en las en las pequeñas o grandes series de desanclaje en aclaje medular oculto se hacen estudios de la urodinamia y en todo se demuestra que hay cambios ¿sí? puede encontrarse hiperreflexia del detrusor una compliencia vesical reducida la disinergia esfinteriana del detrusor un detrusor hipocontractil y pues de manera indirecta perdón podemos ver muchas veces en los estudios de imagen bueno ahorita vemos una resonancia que también presenta mejilla neurogénica ¿no? y característicamente la imagen en árbol de navidad ¿no? con con estas con los defectos que presentan por las contracturas focales de la musculatura vesical otros trastornos que pueden presentar el paciente claudicación en la marcha dificultad para correr el paciente refiere que después de caminar dos, tres cuadras ya comienza a presentar dolor en las piernas o dolor lumbar alteraciones del tránsito gastrointestinal como comentaba pueden presentar síntomas de hiper o hipomotilidad gastrointestinal generalmente el más común son síntomas de hipomotilidad el paciente es un consumidor crónico de medicamentos para que le ayude a presentar deposiciones altamente estreñidos la lumbaje y radiculopatía también se puede presentar y muchas veces no respeta dermatomas muchas veces son síntomas unilaterales nos ha tocado ver estudios de neurofisiología los cuales presentan potenciales evocados somatosensoriales alterados de un solo lado pacientes con una paraparecia desproporcionada entre los síntomas atípicos también se refiere el dolor torácico alto o inclusive intercostal pacientes que llegan con síntomas de motoneurona superior e inferior y los cuales pues nos causan un poquito de 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 dudas incluso al ver síntomas de motoneurona superior comenzamos a buscar a niveles más altos no torácico cervical y encontrándonos con con estudios normales pues realmente la 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 nos 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 desvía un poquito de la del diagnóstico no en pacientes asintomáticos ya que muchas veces pues este como comenté ya vienen siendo estudios que se hacen de manera de rutina en pacientes de nefrología de la clínica de malformaciones anorrectales pacientes ortopédicos en los cuales vamos a ver lesiones que son visibles por 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 imagen ¿no? un cono medular bajo un film terminal engrosado lipomatoso entonces a algunas escuelas algunos autores recomiendan una vigilancia estrecha y ver si es que se desarrollan síntomas según el crecimiento dependiendo de la severidad de los síntomas estos se pueden mantener un tratamiento expectante vigilancia estudios de neurofisiología de urodinamia y de imagen rutinaria de control pero algunos sugieren una cirugía temprana la cirugía profiláctica realmente pues no 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 está indicada si es que el paciente realmente no presenta una exacerbación de los síntomas sin embargo pues casi en los artículos revisados y estudios retrospectivos si hay mucho sesgo en la selección de pacientes tanto pero sobre todo se ha visto que la mayoría presentan una mejoría lo que si se ha visto y fue pregunta en un par de congresos de neurocirugía pediátrica fue que opinan los los neurocirugianos pediatras de la asociación americana acerca del anclaje medular oculto y pues las opiniones fueron muy divididas la sugerencia de todos fue de realizar ensayos clínicos aleatorizados para poder determinar la mejor conducta sin embargo los estudios al demostrar en su mayoría mejoría pues sugieren a que esto sea dirigido un manejo quirúrgico oportuno sobre todo el el término de anclaje medular oculto fue introducido en 1990 por cuori hizo una serie de 31 niños que presentaban inestabilidad vesical si los cuales revelaron que se trataba de una espina bifida oculta con un cono medular a altura normal y de de todos estos pacientes el 70% mejoraron el post quirúrgico entonces pues vemos de que muchas veces tenemos esta imagen no tenemos una un cono medular en una en una altura normal muchas veces por más de que tratamos ver en un T2 en T1 axial en búsqueda de un film terminal engrosado lipomatoso y no nos encontramos hay datos indirectos como comentaba sobre todo la presencia de una de una ámpula rectal llena incluso la vejilla neurogénica en el estudio de imagen que nos pueden ayudar a sospechar del diagnóstico algunos autores sugieren también el manejo con esteroides porque estamos viendo que se trata de un proceso mecánico de tensión sobre la médula espinal sobre el cono medular de manera crónica y a pesar de que viene siendo una tensión crónica sí hay algunos autores reportan un mejoramiento con esteroides pero de manera transitoria comentan acá en el video que vamos a compartir es más o menos la imagen clásica una durotomía pequeña de más o menos unos 2 centímetros el abordaje pues depende de la edad en pacientes menores de 6 años se hace un transespinoso el cual se corta con una sierra de cráneo tomo y una durotomía pequeña y con posteriormente en el cabo del lado derecho estamos viendo el cabo distal la derecha es distal y a la izquierda es proximal una coagulación con el bipolar siempre tratando de evitar que se meta sangre para evitar adherencias y pues posteriormente coagulado porque tiene un vasito el filo posterior a la sección vamos a ver que se tracciona y como chicotea el el filum traccionándose hacia arriba muchas veces asciende hasta 2 centímetros es por eso importante la coagulación porque si es que no se no previo al al corte no se coagula pues si sangra y se chicotea hacia arriba pues se va a tener que ampliar el abordaje y nada más vamos a tener complicaciones con esto con esta simple maniobra vemos un manejo una mejoría importante en los pacientes pues en los estudios realizados en todo se ve mejoría muchas veces no se ve mejoría en las tres esferas urológica neurológica y gastrointestinal pero donde se ve más mejoría es en la parte urológica las malformaciones anorectarias y síndrome médula anclada si están asociados como comenté pues tienen un origen embrionario común también se asocia a otras malformaciones congénitas entre 43 a 71% de los pacientes vamos a ver que el bácter y síndrome médula anclada están asociados hasta en un 35% y las malformaciones anorectales y el síndrome médula anclada puede llegar a estar asociados hasta en un 64% en paciente que tenga malformaciones anorectarias o bácter de rutina se hacen screening ultrasonidos a nacimiento y también resonancias en cuanto al paciente está en condiciones para poder buscar si es que tiene algún tipo de disrafismo que sea oculto el índice sacro es una medida que algunos autores han propuesto sin embargo también vamos a ver que entre las otras patologías que tenemos asociadas al anclaje medular oculto está el síndrome de regresión caudal entonces estos pacientes pues como bien describe el síndrome van a tener pues una genesia sacra asociada a otras malformaciones por lo general si tienen anclaje medular oculto y la tasa de mejoría no es tan buena porque casi siempre tienen otro tipo de malformaciones en el hospital infantil de México publicaron una serie de casos entre el 2016 al 2020 en la sílula de la clínica de colon y recto del hospital infantil de México Federico Gómez fueron 27 pacientes los cuales estuvieron protocolizados y en los cuales se cumplían todos los criterios de inclusión y en los cuales en los cuales se vio qué tipo de mejorías presentaban pre y pos desanclaje ¿no? entonces vamos a ver de que pues por ejemplo en el control de vesical continente 0% y pos desanclaje una mejoría de 10 pacientes o sea de 37% parcialmente continente es un 18 y permanecieron incontinentes 44% no solamente en el control vesical sino también urinario en trastornos gastrointestinales también hicimos una estadística acerca de los pacientes de anclaje medular ¿sí? por parte del servicio en neurocirugía pediátrica se trataron de 87 pacientes en los cuales también se incluyeron pacientes con reanclaje por un mielomeningocele tratados en otro centro algunos pacientes que presentaron un defecto de cierre del tubo neural y pacientes con anclaje medural oculto ¿sí? vimos que pues predominantemente había pacientes del sexo femenino un 59% presentaban el 20% estaban asociados a malformaciones anorrectales vamos a ver de que las malformaciones anorrectales estuvieron más presentes en el sexo femenino los síntomas urinarios fueron los más comunes 78% de los pacientes y predominantemente en el sexo femenino el anclaje medular medular oculto estuvo presente en una gran mayoría de pacientes de 87% pues 50 pacientes con anclaje medular oculto como les digo estos pacientes llegan directamente al servicio ya bien protocolizados y estudiados por las otras clínicas entonces esto nos ayuda un poquito y hace que sea el tratamiento un poquito más fácil para los pacientes ¿no? regresión caudal hubo estuvo presente 21 pacientes y como comentaba al estar asociada más malformaciones por lo general es la que presenta un pronóstico no tan tan bueno como el resto y vamos a ver que 13% perdón 15% de los pacientes o sea 13 presentaron escoliosis ¿sí? vemos que pues aquí en esta curva en efecto la mayoría de los pacientes van a estar entre los 6 a 8 años como comentamos en la curva de crecimiento y pues los resultados es de que vimos de que 4 pacientes tuvieron un hipoma importante del filum 3 pacientes fueron posoperados de mielomeningocele y 14 pacientes fueron reanclados por mielomeningocele un solo paciente fue tuvo un síndrome de médula anclada secundario a radioterapia ya que presentaba un tumor germinal de focos múltiples en la región celar y otro en la cisterna lumbar el cual posterior a la radioterapia el tumor desapareció sin embargo generó una cicatriz en el filum el cual le condicionó un síndrome de médula anclada estadísticamente los resultados pues varían de cada centro en algunos centros es de rutina el tratamiento de anclaje medular oculto en otros centros solamente están tratando los pacientes que son que tienen un estudio de imagen y que son anclajes por defectos de tubo neural como mielomeningo celes y en cuanto a la mejoría clínica pues se documentó que todos los pacientes presentaban mejoría en cualquiera de las esferas comentadas el reanclaje lamentablemente el reanclaje es una complicación pues no esperada es la es la complicación más preocupante porque ya una vez reanclado el paciente y como vamos a ver estadísticamente que pueden presentar hasta el 50% vemos de que ya las reintervenciones por lo general están asociadas a un nuevo reanclaje entonces hay discusión acerca de esta lamentablemente no se ha encontrado algún algún tipo de terapia local o sistémica para evitar esta formación de sinequias de adherencias de aracnoiditis se sugiere que pues siempre se deje la cisterna lumbar lo más limpia posible sin presencia de restos hemáticos el material quirúrgico de cierre por lo general pues para la médula para la dura madre utilizamos no absorbibles pero se ha demostrado bueno algunas escuelas están sugiriendo la utilización del maxon o de algún tipo de estructura absorbible la cual nos ayuda a evitar esto ¿no? pero a la fecha no hay ningún tipo de tratamiento preestablecido para evitar el reanclaje ¿no? algunos sugieren algunos autores sugieren que se mantenga el paciente por una posición prona de hasta 7 días posterior a la cirugía o sea que se mantengan en un decúbito prono de manera prolongada intentando evitar de que por gravedad la cicatriz el film termina que queda flotando el líquido pues se pega atrás pero estas pues son son solamente algunas sugerencias pero no tienen ninguna ningún tipo de evidencia científica para sustentarlo ¿no? y pues dependiendo de las series vamos a ver de que el reanclaje puede ser tan bajo como en el 5% incluso tan alto como el 50 y es ahí donde entramos en discusión de 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 que tan recomendable la cirugía profiláctica porque si es que se está demostrando que los pacientes pueden complicarse y pueden secundar un procedimiento quirúrgico comenzar a tener más complicaciones pues si entramos en la disuntiva de o los operamos o no los operamos ¿sí? pero la la gran tenencia es sí operarlos tratar de resolverles de manera efectiva y hacer un control estricto con estudios neurofisiológicos imaginológicos hidrodinamia para tratar de de dar un un manejo lo más estrecho posible es realmente necesario pues de de toda la de toda la literatura revisada solamente un un artículo lo 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 satanizaba decía que estaba más asociada a complicaciones sin embargo pues leyendo un poquito la selección de pacientes que realizaron y y los las recomendaciones realmente no no se ve que haya un un manejo multidisciplinario porque como vemos son pacientes que no solamente van a ser tratados por 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 un servicio sino vienen pacientes como digo de nefrología urología malformaciones anulorrectales pacientes ortopédicos pacientes neuroquirúricos entonces necesariamente el manejo es multidisciplinario ¿sí? y el seguimiento y el y los estudios son los que nos van a ayudar a tomar la mejor decisión para el paciente ¿no? ¿listo amigo? sí doc mira aquí hay una pregunta dice el doctor Claudio Bejarano dice buenas noches en deformidad escoliosis ¿realizan siempre desanclaje prequirúrgico de la en la deformidad? sí por lo menos en pues en la escuela del hospital infantil se comenzó a hacer de manera rutinaria desde hace ya algunos como cuatro años y si se ha visto y está documentado en todos los pacientes posterior al desanclaje una mejoría de la sintomatología no se ha podido documentar de que haya cambios o o o si es que tiene algún tipo de repercusión en la progresión o si hay una un o sea si es que se mantiene o no hay una progresión de la enfermedad pacientes con anclaje medulado oculto llegan a presentar escoliosis entonces sí de manera rutinaria sí dice dice otra pregunta de los 13 casos que presentaste de médula anclada y escoliosis tuvieron reanclaje no en la serie presentada los reanclajes se dieron en los pacientes que se operaron de un mielomeningocele lamentablemente el el cierre de tubo neural en defectos de tubo neural en mielomeningocele es o sea antes existían escuelas que pues nada más era cortar cerrar y chao obviamente que la tubulización del 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 y la sección del del filum engrosado es primordial cuando se trata un defecto como este entonces estos pacientes son los que generalmente van a tener un mayor número de adherencias y pues van a tener esta imagen como una punta de 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 trompeta en los cuales se tiene que hacer una adherencia de todas las raíces con bajo monitor neurofisiológico para tratar de preservar lo mejor la función pero estos pacientes son los que generalmente se reanclan ok perfecto dice otra pregunta dice en pacientes pediátricos cuando se realiza el abordaje posterior realizan la minoplastia y la segunda pregunta es en un futuro condicionaría algún tipo o algún grado de inestabilidad pregunta el doctor Jair en pacientes pediátricos hasta los seis años se hemos nosotros hemos puesto hay un punto de corte de seis años sobre todo porque se permite hacer un abordaje transespinoso se hace un pequeño corte entre en el ligamento supraespinoso se diseca con un penfil y posteriormente se pone una sierra tipo corte lateral para cortar a través de la espinosa se corta uno o dos niveles y posteriormente se abre las mismas y ya tenemos acceso al conducto medular en pacientes un poco más grandes si se realiza la minoplastia y un posterior una posterior fijación de la misma sin material de artrodesis como se hacen estudios de control se ha visto que no no condicionan estabilidad pero estamos hablando de pacientes pediátricos en la edad temprana habría que ver posteriormente en un seguimiento a largo plazo seguimiento a diez quince años si es que se observa algún tipo de inestabilidad pero por lo menos en los pacientes posoperados se hace una laminoplastia de uno o dos niveles máximo no se ha logrado ver inestabilidad lo que sí es que se hace un manejo al no artrodesar y al no fijar pues sí se da un manejo conservador prolongado de que no o sea que tienen que permanecer el reposo un tiempo y posteriormente los estudios de imágenes subsecuentes ok algún comentario o alguna pregunta para el doctor maestro Guzmán alguna pregunta algún comentario si doctor Mauricio Rodríguez si sin duda un tema muy interesante para para todos los que hacemos columna y sobre todo para cuando te llegan a la consulta externa con esos síntomas urológicos o ortopédicos y a veces no pensamos que puede tener un problema de una médula anclada la pregunta es este que tanto que tanto se lleva un niño en que llegue con usted me imagino que que lleva un protocolo en varias en varias partes como la urológica la ortopédica de hecho creo que también la genética por parte de de ustedes que tanto tiempo le tardan y y cómo le llegan estos pacientes desde el desde el punto de vista neurológico urológico o a veces ya pueden tener insuficiencia renal porque se diagnostica a destiempo la médula anclada en México o o esos tratamientos de miel o meningocel que que pase desapercibido la la médula anclada entonces decía usted que que si era más recomendable hacerlo de manera profiláctica o cuando aparezcan los primeros síntomas o saber cómo cuando te llega un niño con con un síndrome de de médula anclada qué tiempo se tardan en intervenir los quirúrgicamente y si realmente la la rehabilitación es tan efectiva en estos niños gracias pues mire la verdad es de que la mayoría de los pacientes se detectan cuando es un diagnóstico casi de descarte porque pues si es que vemos un un paciente con síntomas francos de de un problema de de la parte terminal de la columna y no se encuentran patologías pues ya se comienza a investigar de de como parte del protocolo lo primero que se sugiere es una realización de una resonancia magnética nuclear simple y potenciales evocados somatosensoriales la electromiografía nos ha visto que que de mucho beneficio y sobre todo pues su su controversia en pacientes pediátricos al la 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 elección de la cirugía depende de la progresión de los síntomas y de la esterificación generalmente los pacientes ya bien y cuando ya llegan con con el diagnóstico y sospecha médula anclada ya tienen francos datos de problemas que no mejoran con ningún tratamiento y que ya han pasado por muchos especialistas sin 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 encontrar una respuesta pacientes nefrópatas que no encuentran una patología urológica estructural que pueda que pueda explicar en este caso la presencia de hidronefrosis de vigía neurogénica que tienen estudios de urodinamia francamente alterados entonces son los pacientes que al no ver una patología estructural franca del 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 sistema urinario ya son pacientes que como parte de su algoritmo de estudios les hacen estudios neurofisiológicos y de columna no solamente los el servicio de nefrología urología y y de colon y recto también ortopedia entonces son son algunos nosotros al al manejarlos de manera conjunta ellos ya saben que si es que no encuentran algo nos lo envían y nosotros ya los les completamos los estudios necesarios me olvidaba que otro estudio también sugerido aunque no tan de práctica tan común es la manometría no rectal también y con base a la escoliosis si es muy frecuente que nosotros ya tratemos a todos los pacientes porque o sea de manera perdón bueno si hubo un paciente que así históricamente no se desancló y pasó a una fijación y que si tuvo una sección posquirúrgica entonces o sea al quedar eso pues comenzaron a hacerse de manera rutinaria los desanclajes y si se vio y si se documentó por la microscopía que todos los pacientes traían el film terminal tenso y que mejoraban posterior a la cirugía entonces pues por lo menos no se tiene algún tratamiento estandarizado es una es una sugerencia en la escuela y si se ha visto mejoría entonces pues seguramente ya de algunos años van a sacar una serie un tanto más interesante porque en el hospital infantil si se trata un número importante de pacientes de escoliosis muy bien muy bien amigo hay otras permítame un segundito hay otras preguntas más dice en los casos de liberación es frecuente la fístula de líquidos cefalorraquidio como complicación no no porque por lo general el cierre se hace bajo microscopía y visión directa pero si ocurre el tratamiento conservador con inhibidores de la hidrasa carbónica con reposo por lo general los pacientes se mantienen en un reposo absoluto entre 3 a 5 días hospitalizados y muchas veces hasta 2 semanas posoperados pero si es una complicación posible pues y hay otra pregunta dice en pacientes con escoliosis cuál es su opinión con respecto a las correcciones sin desanclaje más tratamiento con PSO o BCR pues mire en efecto en o sea porque lo revisamos nosotros y no existen no existen lineamientos que digan a todos los pacientes que se tiene que hacer el desanclaje con escoliosis es una conducta de la escuela si se ha visto mejoría si qué opinión tengo respecto pues yo en lo personal prefiero desanclar porque al ver y sobre todo que muchas veces tenemos que esperar para tratar la escoliosis sabemos que tenemos que esperar cierta edad sabemos que tenemos que esperar algunos factores lamentablemente y muchas veces en lo que se espera el paciente comienza a presentar un mayor deterioro entonces sí se ha visto que el desanclaje les ayuda en una mejoría de los síntomas sobre todo urinarios sabemos que por lo general las escoliosis que requieran un manejo amplio van a tener no solamente problemas urológicos van a tener trastornos de otros tipos y si se puede si se puede ofrecer algún tipo de mejoría en una de esas esferas pues bienvenido y como les comentaba habiendo habiendo estado todos estos documentados sí lo sugerimos ok amigo muchísimas gracias por contestar las preguntas algún comentario respecto al tema para el doctor Mauricio Rodríguez o alguna otra pregunta sí doctor Mauricio Rodríguez nuevamente doctor Guzmán una vez que ustedes realizan el desanclaje del filum terminal con escoliosis ¿lo hacen en el mismo tiempo quirúrgico o se van a un segundo tiempo quirúrgico sobre todo en escoliosis como las que maneja Lenker no es lo mismo un Lenker 1 a un Lenker 4 o 5 donde las deformidades con más de 100 grados de deformidad ante esta ante esta escena o esta condición que tiene un niño con este tipo de curvas y es una triple una doble mayor etcétera vamos ¿cuál es mi expectativa en cuanto al manejo del desanclaje de la médula anclada o del filum terminal en ese mismo tiempo quirúrgico han considerado que se enfrentan con escoliosis de acuerdo a las clasificaciones de Lenker en donde los tiempos quirúrgicos el tiempo de anestesia sangrado etcétera etcétera y sobre todo si se tengan que hacer osteotomías para hacer las correcciones ustedes lo tienen así este vamos tienen un grupo de médicos ahí que hagan este tipo de técnicas o usted las realiza de manera continua tomando en consideración la clasificación que hoy en día se maneja del doctor Lenker fíjese que el consenso que se tuvo entre los servicios que manejan esto fue de manejo quirúrgicos en tiempos distintos si como usted comentaba y al ser pacientes pediátricos entre las consideraciones que tomamos en cuenta es el permisible si el permisible pues calculado por anestesiología kilogramo peso es un factor importante y determinante de la cirugía no y sabemos que al tener un permisible un poco menor en pacientes dependiendo de la edad porque vimos que por lo general estas comienzan a darse las cirugías entre los 6 años pero en escoliosis que pueden llegar a ser tan agresivas y lo que implica de un manejo de un abordaje tan amplio la sugerencia fue de manejos quirúrgicos distintos un desanclaje medular puede sangrar tanto como 20 mililitros o sea una nada ¿no? entonces si la sugerencia es tratar de hacerlo en tiempos distintos sobre todo para evitar las complicaciones ya que no solamente va a ser una una corrección mecánica sino ver un compromiso se realiza apertura de dura madre tratar de evitar todos los factores de riesgo que pueden complicar un procedimiento que por lo general en manos expertas puede realizarse de muy buena manera y de manera óptima y rápido eso por una parte y segundo yo creo que si es que vamos a vamos a vamos a ver que el abordaje del desanclaje no necesariamente tiene que tiene que involucrar una artrodesis entonces pues si ustedes preguntan por escuela por consenso para evitar complicaciones en este caso hablando de pacientes específicamente pediátricos no mejor en tiempos separados correcto gracias muy muy interesante esta plática que nos hace reflexionar que pues tenemos que ver todo un todo en la manera de abordar a un paciente con este tipo de patologías y estos pacientes que cuentan ustedes en su quirófano para poder operar a este tipo de pacientes me refiero si tienen arco en C o tienen potenciales evocados o matosensoriales o toda la técnica perdón la técnica si quieren hacer alguna artrodesis tengan banco de hueso y o si tengan algún este hagan la técnica de manos libres si es que van a hacer alguna corrección de escoliosis o si tienen ustedes el low arm o alguna otra tecnología sobre todo por los niños por el sangrado el permisible que tiene entonces los tiempos quirúrgicos se tienen que acortar para poder vamos tener un un buen estado de salud del paciente durante la cirugía y sobre todo si estos pacientes que ustedes manejan si se van o no a la terapia intensiva o van a hospitalización ok pues de ley en todos los pacientes lo sugerido y lo que se hace es con con monitoreo neurofisiológico para documentar la mejoría también muchas veces he sugerido de que pues con con el monopolar del 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 monitoreo se identifique aunque franca y claramente se ve en bajo imagen de microscopio que la diferencia del 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 film con el de las raíces siempre y sobre todo anteponiendo la seguridad del paciente pues se sugiere corroborar de que no se esté tratando de una raíz clásicamente el film siempre se acompaña de un vaso sanguíneo y es un color un tantito más nacarado y como comentaba pues y como vimos en el video siempre está más tenso y una vez identificado y pues ratificado que no se trate de otro de una estructura neural pues seccionarlo en la en la parte del cierre por lo general pues se hace una fijación de la de las láminas con estructuras absorbibles y de de una de una fijación con de los de los ligamentos inter supra y de una de un buen cierre de musculatura en ocasiones si se ha logrado hacer si se ha intentado hacer una una se colocan injertos o pero realmente pues no no es no es realizado de manera rutinaria y los niños pues ya veces he dicho que son de son de goma no realmente el cierre y el y el y la 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 adherencia de los tejidos viene a ser muy rápida y no no hemos visto que haga falta la la necesidad de algún tipo de de material extra a lo que se comentó no muy bien amigo muchas gracias hay otra pregunta este daríamos con esta pregunta pues por terminado este spine webinar dice en cuánto tiempo de la cirugía se podría considerar que tuviste un reanclaje o fallo en la cirugía como tal y lo otro que ya lo habías comentado que si el diagnóstico es clínico o por imagen el diagnóstico viene siendo clínico netamente siempre que llega un paciente con problemas de espalda en la consulta pediátrica nosotros ya dirigimos un poquito la anamnesis viendo la parte urológica la parte del crecimiento deformidades hoy justo me llega a la consulta un paciente que tuvo un cierre de mielomeningo cele hoy está este año está cumpliendo seis años y la mamá comenta doctor sus pies se le están yendo hacia adentro entonces ya lo abordamos le hicimos los potenciales salieron con disfusión de L3 a L5 de un lado solamente y pues en la imagen se ve un anclaje por mielomeningo cel entonces el diagnóstico clínico absolutamente ¿sí? hemos visto reanclajes tan rápidos como en seis meses y otros que tardan hasta los dos años pero por lo general si se trata de un anclaje medular oculto por un filum las complicaciones posquirúrgicas o el reanclaje se va a ver dentro de los primeros dos años si es que dentro de los primeros dos años el paciente no ha presentado complicaciones lo más parece que no vaya a presentarlas sin embargo por lo general los los reanclajes han sido más comunes en pacientes posoperados de cierre de mielo incluso hay un hay un grupo que está haciendo un trabajo muy interesante de desanclajes extradurales que tienen un grupo de trabajo si no recuerdo creo en Tijuana el cual están haciendo todos bajo monitoreo neurofisiológico desanclajes extradurales con una mejoría y estos sí tienen una menor tasa de reanclajes por adherencias pero son escuelas que van empezando proyectos ahora de momento el consenso a nivel internacional pues es el desanclaje abierto ok amigo pues muchísimas gracias te agradecemos mucho de parte de nosotros tu valiosa participación tuviste pues un excelente foro tuviste 68 asistentes a los cuales les agradecemos al igual que tú pues al haberse interesado por esta excelente plática creo que aprendimos mucho con esta ponencia y pues bueno ya saben que se sube en unos cuantos días a la plataforma de YouTube y pues bueno maestro Guzmán si gusta clausurar el SPINE número 32 pues muchas felicidades Mauricio Rodríguez una excelente plática y pues esperemos que no sea la primera vez sino una de tantas que nos puedas dar tu experiencia sin duda la neurocirugía pediátrica que ustedes llevan creo que está a la vanguardia desde mi punto de vista a nivel nacional y por qué no mundial entonces pues esperemos que nuevamente nos volvamos a conectar la próxima semana con otros tópicos de excelencia para cada uno de ustedes muchas gracias y que pasen muy buenas noches muchas gracias buenas noches a todos muchas gracias gracias